Doctor Rodríguez, usted se preguntará por qué yo quise reeditar un programa hoy con usted y yo le voy a contestar por qué rápidamente entre otras cosas, usted no es un hombre necesariamente de prosapia ni de linaje usted es el producto de uno de los programas más importantes que ha tenido Venezuela que es la beca Gran Mariscal de Ayacucho la cual fue implementada por Pérez por allá en el año de 1972-73 aparte de eso, usted es un hombre que viene de San Agustín del Norte o creo que de San Agustín del Sur del Sur, frente a la Charneca frente a la Charneca aparte de eso, usted, gracias a ese sistema becario fue nada más y nada menos que estudiar a las mejores universidades del mundo con nada más y nada menos ocho profesores premios Nobel de Economía universidades como Yale, como Harvard estuvo igualmente en Washington y en fin, fue un hombre que a muy temprana edad y al escribir unas notas sobre lo que debería ser un programa de reforma económica lanza en 1988 el famoso programa de ajuste económico que fue copiado por el Fondo Monetario Internacional porque este programa históricamente ha sido a ratos tan criticado pero que ha registrado el mayor crecimiento económico que ha tenido Venezuela en ese quinqueño Bueno, ciertamente, primero que tenemos que tocar el tema del gran gobierno el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez Carlos Andrés adelantó, utilizó la abundancia de los recursos petroleros para inyectarlos masivamente en el desarrollo de Venezuela ahí se construyó un volumen de infraestructura extraordinario el más grande de toda la democracia venezolana el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez ahí se construyó más del 70% de la represa del Guri y se juntaron las grandes trocalas de transmisión eléctrica de Venezuela se invirtió masivamente en el sector salud, en el sector educativo en el sector universitario se hizo la nacionalización del petróleo de manera extraordinariamente brillante porque Carlos Andrés Pérez en 1976 ya desde 1974 no había decidido y puso a encabezar el esfuerzo de nacionalización al general Rabar, Rafael Alfonso Rabar que son uno de los grandes venezolanos realmente el organizador de la Corporación Venezolana de Guayana y del proyecto del Bajo Caroní que precisamente estaba culminando de manera importante en esos años de Pérez bueno, todo el desarrollo del sector eléctrico el sector agrícola pues el sector industrial creó grandes intermediarios financieros para que esos recursos petroleros decretó nueve parques nacionales nueve parques nacionales se hicieron los grandes embalses de agua de Venezuela Venezuela todavía el agua que tiene se la debe a Carlos Andrés Pérez en ese primer gobierno bueno, una extraordinaria obra de desarrollo entre esos programas la parte educativa y cultural vamos a decirlo así estuvo el plan de becas maricales de mucho yo en estos días estaba estaba leyendo hace dos o tres días que los emiratos estaban lanzando un programa de becas para los ciudadanos los Emiratos Árabes Unidos un país inmensamente rico y de alto nivel de desarrollo un programa un programa de becas para que fueran a educarse a las mejores universidades del mundo bueno, eso lo hizo hace 50 años Carlos Andrés Pérez con el plan de becas para Carlos Ayacucho y tú tienes tú el carácter de un político visionario realmente que fue Carlos Andrés Pérez también estableció el sistema de orquestas infantiles y juveniles de Venezuela con José Antonio Obrego pero el marical Ayacucho terminó educando a cientos de miles de jóvenes venezolanos y profesionales venezolanos para el nivel de posgrado yo que vengo de una familia una familia humilde ¿verdad? una vez que me gradué en la universidad y se la solicitó el marical de Ayacucho y claro yo fui cumbrado y fue el mejor de la promoción y todas estas cosas y tenía mucha habilidad matemática en esa época no me preguntes ahorita por mucho por mucho descálculo infinitesimal pero yo en esa época si es verdad que era un avión en esas cosas y entonces inmediatamente me dieron la beca y me fui a hacer un posgrado en la universidad de Harvard donde estuve allí ya fui en Harvard alumno de tres premios Nobel de Economía porque hice todos los cursos de doctorado del primer año de Harvard y después cuando ya apliqué para las distintas para el PhD hacer el doctorado me aceptaron prácticamente todas las mejores universidades americanas él tenía como te digo ese nivel matemático y gracias al marical de Ayacucho hice mi doctorado por ejemplo o inicié el doctorado en la universidad de Yale en los Estados Unidos donde yo terminé siendo alumno de ocho premios Nobel de Economía y ahí realmente están mis bases como conocedor de las políticas del desarrollo de la macroeconomía de la economía internacional de todas estas cosas eso me lo sembró a mí el marical de él y después llegamos pasan los años bueno tenemos el gobierno del presidente Herrera del presidente Luzinchi lamentablemente gobierno muy mal conducido desde el punto de vista económico y que llevan a la crisis tremenda de Venezuela en el año 88 la crisis más grande de balanza de pagos y fiscal de toda la historia del país y a mí me tocó conocer a Carlos Andrés Pérez porque yo creo que hay unos trabajos importantes en 1984 yo llegué de hacer el doctorado en diciembre del 83 en enero ya estaba dando clases en el Yesa ¿verdad? y pero no eran solamente clases sin investigación y teníamos un grupo de investigadores en América Latina que trabajábamos juntos en distintos temas varios de ellos fueron compañeros míos en Harvard en Yale y tal pero los conocimos en ese y el líder de todos esos grupos de investigación en los distintos países en Chile en la Argentina en Brasil en la Católica de Río en Colombia en Venezuela en el Yesa fue el más grande de los economistas de América Latina que fue Carlos de Alejandro mire doctor y aquel muchacho y aquel muchacho en San Agustín pronto se convierte a los 35 años en ministro de Pérez pero tengamos que ir al corte porque esa es la historia que quiero que me cuenten esa historia es muy importante en el próximo segmento ya venimos con ustedes con el doctor Miguel Rodríguez ministro de Cordiplan jefe de gabinete económico de Carlos Andrés Pérez tiempos históricos de Venezuela ya venimos con la gente muy bien que me ha dado a mí que me ha dado que me ha dado a mí que me ha dado